Estamos conectados con España, y la sonrisa me encanta, para hablar con una actriz de enorme carrera en España. Desde sus tres años vive en España y nació en la Argentina. Y para nosotros esto ya transforma esta charla en otra cosa, en motivo de orgullo. Se llama María Botorota y actuó en la película Hustle, que está en este momento número uno en Netflix y que a nosotros nos tiene muy cebados. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Matías, Emilce, Juan. Este aplauso para vos. Gracias a todos. Escuchame, no sé cómo es tu conexión con Argentina, porque vivís mucho ahí. De golpe te conectas a una radio, escuchás toda una tanda y no sé qué se te viene a la cabeza. Escuchás productos, modos de hablar y todo eso. Hace muchos, muchos años que no voy a... Bueno, yo siempre he ido a La Plata y a Buenos Aires, pero hace tiempo, hace bastante tiempo que no voy. Para mí es mi familia, mi abuela sobre todo. Eso es la Argentina. Bueno, sos parte de la película Hustle, interpretando el papel de la madre de Juancho Hernán Gómez, que es el basquetbolista profesional de los Utah Jazz que actúa en la película. Contame vos cómo apareció esta oportunidad y digo en tu carrera que si hubo otras oportunidades de esta magnitud, porque trabajaste mucho en España, pero esta tiene relevancia internacional, entiendo. No es mi primera película en Estados Unidos. La primera película que para mí fue como, ¡ay, voy a hacer una película en Estados Unidos! Fue Mi vida en ruinas con Richard Dreyfuss y Nia Barbalos. Fue la primera vez que tuve que hablar en inglés. De hecho, no hablaba ni papá y a partir de las 7 de la tarde me empezaba a mezclar, no sabía ni qué hablaba. Vamos, pero una cosa horrorosa. Después hice una película con Joseph Fiennes, pero sí esta, por alguna razón, ha sido una película muy especial. Primero porque soy una fanática de baloncesto, porque hacer la película con todos esos jugadores de baloncesto para mí era lo más grande, y porque soy muy fan de Adam Sandler. Entonces, esta película ha sido algo especial. Entiendo que se incrementó el fanatismo por Adam Sandler, por algunos detalles de rodaje, entiendo. Contame vos un poco cómo fue conocerlo, cómo fue grabar con él, y qué tanta onda hubo en ese plató, en ese piso. Pues hay algo que tiene Adam Sandler, y por eso es Adam Sandler. O sea, cuando uno conoce a gente tan grande, entiende. O sea, yo he entendido por qué es quien es, porque está encima de todo. O sea, es el productor, es actor, pero también tiene un manejo del tiempo y de la dirección. Para mí es una mente privilegiada, y aparte es un grandísimo compañero, ¿no? A la hora de trabajar, mezcla muy bien la concentración a la hora de hacer una escena y el juego. De repente... No, no, ¿en qué detalles lo pintan de cuerpo entero como persona, como compañero? Pues que de repente tienes cinco minutos de descanso y se pone a cantar, o estás cantando una canción y te empiezas a hacer los coros. O sea, yo el primer día que nos conocimos, rodando en el trabajo, porque ya nos habíamos visto durante los ensayos y tal, pero de repente se puso a cantar Web Story, yo me puse a cantar otra canción, y entonces me siguió con esa canción y de repente nos pusimos a cantar los dos. Y genera un ambiente, pues, muy divertido. O sea, yo me lo pasé y de repente estaba ahí y pensaba, estoy cantando Web Story con Adam Sandler, ¿en serio? Una locura. Y mientras paraba, y vi que cantaron alguna de Perjam, también él dice, le dice, no, la luz va más arriba. Y fíjate que en el guión, esto lo podemos corregir también, así obsesivo con detalles de producción y de dirección. Eso sí, es correcto. ¿Cómo sabes lo de Perjam? Bueno, somos periodistas. No sé qué canciones de Perjam, porque la mejor imitación que escuché en mi vida de Eddie Vedder la hizo Adam Sandler. Pero creo que acá cantaba María. O era Adam. Pero eso demuestra que Adam es fan de Perjam. Súper fan. ¿Lo imitaba? ¿Lo imitaba? Pero vamos, o sea, yo era súper fan de Perjam, con 16, 17 años, y para presentarme a Adam, le mandé una carta y le dije, Adam, yo, bueno, te tengo mucha admiración, pero cuando imitaste a Perjam con Evenflow, mi admiración creció porque yo era muy fan de Perjam. Y a los dos días me llama y me dice, ayer estuve hablando con Eddie. Y le digo, perdón. Claro. Me dice que estuve hablando con Eddie, con Eddie Vedder. Le digo, ah, por favor, no me digas esto. ¿Y qué te dijo? Nada, le estuve contando que eras muy fan, le conté la carta que has mandado, que te manda saludos. Y pensé, perdona, que Eddie Vedder sabe que existo y tiene estas cosas que de repente te hace sentir muy especial, ¿no? Que Eddie Vedder de repente se conozca de tu existencia porque has estado cantando con Adam y él dice, pues esta chica es muy fan y aparte canta muy bien, ¿no? Y aparte actúa muy bien y tiene un papel, un lindo papel en una película que súper recomendábamos y creo que lo valorás más porque, bueno, somos periodistas. Y hace dos años, ¿de alguna manera creíste que se terminaba tu carrera o que habías llegado a algún lugar de no retorno o algo parecido? Bueno, aparte de que lo pierdo cada dos años, siempre me voy preguntando qué aporto a la profesión, que sí que lo pensé, lo pensé cuando empecé a cumplir los 43. Pensé, bueno, tengo que empezar a pensar que a esta edad los papeles para mujeres de 43, 44, 45 años dejan de ser interesantes. Y sí que pensaba que tenía que buscar, bueno, otras salidas, ¿no? No otras salidas que no sean la actuación, pero sí que no fueran en el cine o en la televisión. Y cuál es mi sorpresa, que tengo tres series y dos películas para el año que viene, ¿no? María, ¿por qué pensabas, por qué tenías esa sensación o quizás tenés datos certeros de por qué los posibles papeles que tuvieras de señora de 43 no eran interesantes? No, porque lo he notado en cómo me acaban de llamar cuando cumplí 40. ¿Qué te decían? Quiero decir, yo recibía dos guiones y dos series cada año. ¿Y a partir de ahí? Sí, de repente me dejé de recibir proyectos. Entonces, bueno, he ido gestionando de alguna manera. A partir de los 40 también empecé a ir a Los Ángeles mucho más, a ir a Londres. Quiero decir, a mí no contigo mi vida sin la actuación. Pero hubo algo en España que a esa edad pararon de llegar a mis proyectos. Entonces, una de las razones por las que creo que Hassel también es importante para mí es por el hecho de sentir que uno no tiene que parar, ¿no? Por mucho que le manden el mensaje de se te está acabando el tiempo, también uno tiene que aprender a gestionar sus proyectos, aprender a manejar su carrera. María, volviendo a Hassel y volviendo a Adam Sandler, pensaba en la descripción que hacías. Y casi que lo que me queda es la idea de estos tipos que hacen todo bien, que cantan bien, que actúan bien, que tienen ese talento parece casi innato. Te quiero preguntar porque también él fue como muy criticado a veces por su filmografía, con cierta cosa de alguna peli que no gustó tanto, que recibió muchas críticas. Pero sobre todo te quiero preguntar por el actor dramático que es Adam Sandler, sacando su lado de comedia, porque vos tenés algunas escenas en la película donde hay diálogos y hay cierta profundidad en ese guión para llevar adelante una escena así. Te quiero preguntar, ¿cómo es él cuando se tiene que poner en una escena de este estilo? Porque el de la comedia uno se lo imagina un poco más, sus caras, su gesto, su gesto actoral. Pero ¿cómo es para la cuestión dramática? Pues creo que hay algo que tiene y es que no le da mayor importancia. A lo mejor no tiene sentido, pero trata de la misma manera una escena cómica que una escena dramática. con la misma verdad, con el mismo sentido del humor. Entonces hay momentos donde en las escenas dramáticas tiene mucho sentido del humor, que no es que esté gracioso, pero tiene mucho sentido del humor. Y en las escenas cómicas lo mismo, las encara con mucha verdad. Y creo que él en su carrera tiene muy claro que quiere profundizar en esta manera de hacer cine, no tipo documental, porque las dos últimas películas tienen mucho que ver con el documental, con una realidad muy estilo documental. Y con la NBA. Estamos hablando con María Boto Rota, la hermana de Juan Diego Boto, el que hizo Martín H. Está en la película Hustle, que protagoniza a Adam Sandler en este momento. Le dijiste a Adam que le mande tus videos musicales, porque alguna vez te dedicaste a la música y hasta estuviste en el Festival de Viña del Mar, tengo entendido. Pero estás muy informado, Matías, por Dios. Averiguamos todo. Está sacando mi pasado. Y sé que también que no sos muy de repasar tu pasado, de ver los highlights de tu carrera, las alfombras rojas, toda esa parte no te tira nada. No, no, pero sí, estuve en el Festival de Viña del Mar, quedé en segundo lugar, ganó Argentina en esa edición de España. No me acuerdo cómo se llamaba, fue hace mucho, mucho tiempo. Uy, lo quiero buscar. ¿Qué año fue? ¿Qué año? Porque en el 85 con 9 hizo su primera película. No sé a qué edad habrá sido eso. Tenía 19 años, en el 90 y algo fue. Ah, un día se llamaba la música. Había habido un problema con las naranjas. Le tiraron naranjazos a alguien. Viste que el monstruo es así. Con la exportación de naranjas entre Chile y Argentina. Un conflicto más. Sí, 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 95. Porque me acuerdo que en un momento dijeron, ganó Argentina porque había conflicto con las naranjas. Yo no entendía nada. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué decís? Pero era una cantante maravillosa. Y quedó Argentina, España, que yo representaba a España, y Australia. Y me acuerdo que la australiana se enfadó muchísimo porque consideraba que era muchísimo mejor que España y Argentina juntas. ¡Muy bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, decís que hace mucho que no venís a la Argentina. Pero, ¿qué tenés de Argentina, si es que consideras que tenés algo? ¿Y cuál es tu vínculo? Hace mucho que no venís, pero ¿hay recuerdos de alguna etapa de tu vida o no? Y mi vínculo es que llevo el tango, el tango, el tango. Lo llevo dentro, soy muy tanguera. Pero, pero, y que puteo en argentino. ¡Huevo loca! Me gustaría una buena puteada, ¿eh? Porque acá tenemos a Emilce, que es de las mejores puteadoras de la radio. Es muy lindo putear. Sí, claro, es descarga, uno. Y que canto mucho volver siempre, de Gardel. Es un montón, ya lo decís, y medio que es un nudito en la garganta empieza a aparecer. Pero, más allá de eso, los recuerdos que tengo son muy, muy poquitos, muy poquitos. Después han sido los recuerdos que tengo son de ya cuando volví con 16, cuando tuvimos la posibilidad de volver. Y mis primos y mi familia. Pero que no los veo muy a menudo. Cuando habla de la posibilidad de volver, me parece que tiene que ver también con ser hija de desaparecidos, con el exilio, con cierto momento en Argentina donde no era prudente volver. A ver, entiendo que significa algo. Tenía ganas de preguntarte por la palabra desaparecido. No es lo mismo que falleció tu padre, no sé, mi padre falleció. La palabra desaparecido, ¿no? No sé qué peso, qué significado tiene en vos. Bueno, creo que el desaparecido es otra forma de tortura, ¿no? No sé si meterme ahí, porque a veces no deseo compartir ciertas cosas que para mí son muy personales, ¿no? Pero el desaparecido creo que es una forma de tortura que encontraron los militares. No solo lo mato, sino que lo desaparezco. No existe. No existió. Y es una tortura para los que sobreviven. Que no van a saber nunca si esta persona sigue viva o muerta. Eso es un desaparecido. Sí, veo la incomodidad porque quedan las últimas personas vivas, ya grandes, que podrían aportar alguna prueba, algún detalle para saber algo más, aunque sea, ¿no? De ese destino. Por eso acá hay un reclamo que se mantiene también. Pero bueno, meterse en el tema también es meterse en un tema que para muchos es surticante, entiendo, y que lo ha sufrido en carne propia. Así es, así. Pero siempre justicia es repartir, por supuesto. Un país que no repara es un país que está condenado a repetir su historia. Y yo creo que... Creo que en eso Argentina ha hecho un gran esfuerzo. Quiero decir, en España seguimos todavía 80 años después con Muertos en las Cunetas. Eso te quería preguntar. La peli de Almodóvar y lo que despertó. Porque viviendo en España y el franquismo, o sea, esto que todavía... Y que hay demostraciones de gente que por momentos dice públicamente, tenemos que volver a eso como una opción. Al franquismo, dices. Sí, sí, la ultraderecha en España está ahora mismo desatada, vamos. No creo que tenga mucha opción, pero el fascismo mundialmente ha emergido con mucha fuerza, sobre todo porque hay muchos medios de comunicación a los que les interesa que haya un auge del fascismo. Pero yo tengo la esperanza, y en esto sí que tengo esperanza, en que hemos avanzado mucho y que de alguna manera hay una parte de la sociedad democrática que no va a permitir que volvamos 80 años atrás. No, por supuesto que no, y ahí estaremos. Bueno, te vuelvo a poner en Hustle, en la película, que entiendo que se filma en pandemia. No sé a dónde grabaste vos, si filmaste en España o dónde. Y un poco es volver a la pandemia, ¿no? Las restricciones para filmar. No sé cuándo la viste, si te mandaron algún corte, tal vez tardaste mucho. Pues la rodamos en Filadelfia, yo estuve, la rodamos en realidad en dos años, pero paramos no por la pandemia, paramos por la NBA, por la temporada de la NBA, porque Juancho no podía rodar. Y la mitad de los jugadores que están en la película no podían rodar porque estaban en temporada de NBA. Entonces, cuando comenzó el confinamiento en todas partes del mundo, fue cuando nosotros empezamos a rodar. Y rodamos tres meses, paramos por la temporada de la NBA y después al año siguiente, cuando terminó la NBA, volvimos a rodar. Otra vez en Filadelfia y estuvimos una semana en Mallorca, en España. Y quiero saber tu fanatismo por el básquet, porque entiendo, estás en Madrid ahora, estuve en Madrid y fui a ver al Real. Sos hincha del Real y vas al SIP, no me acuerdo cómo se llamaba, Jabuzele, Ole, Ole, Ole. El Wisin. Sí, claro, exactamente. ¿Por qué sos tan fanática del básquet, de la NBA? ¿Y qué jugador de golpe lo viste? No sé, Antonio, Eduardo, Lowry o alguna de las leyendas con las que te cruzás y te pasaban cosas. Pues, o sea, para mí la NBA tiene mucho significado. Cuando era chiquita, cuando tenía 11 años, mi abuelo venía a España una vez al año. Venía 15 días, venía 20 días. Entonces, para mí era muy importante compartir muchas cosas con él. Y a él le gustaba mucho el boxeo, pero no le venía bien para la tensión. Entonces, yo me quedaba para cuando le subía la tensión, porque había algún momento del combate que se sobreexcitaba. Yo le decía, abuelo, que te sube la tensión y cambiaba de canal. Y Coy pidió que había llegado la NBA a España con un programa que se llamaba Cerca de las Estrellas. Y entonces, a partir de ahí, veía el combate y cada vez que podía, cambiaba. Porque había un jugador que se llamaba Magic Johnson, que a mí me fascinó. Y justo fue la transición final de Magic Johnson, la llegada de los Bad Boys con Isaiah Thomas y cuando irrumpió Michael Jordan. Me está contando Laker-Detroit, es espectacular. Y entonces, pues por eso me gusta mucho lo que habla de esto, porque me gusta mucho, no lo puedo explicar. Y ahora, ¿por quién le vas? ¿Qué hincha de? ¿En la NBA tenés un fanatismo? ¿En la NBA y en España? Ahora deseo que gane Boston, porque Juancho jugó con Boston. Entonces, si gana Boston, Juancho se lleva el anillo. Claro. Ah, está dentro del plantel. Se lleva el anillo porque ha estado jugando con Boston. Mira, hoy a las 10 de la noche yo lo veo con mis dos hijos varones, pero a vos te cae a las 2 de la mañana, amiga, que lo vas a ver. A las 2 de la mañana, yo me quedo a veces. Si no, me levanto a las 9 y veo los partidos a la mañana. ¡Qué grande! No, no se puede creer. ¿Y en España dijo? ¿De dónde? No, en España no. ¿Al Real? No. No, a mí me gusta el baloncesto. Es que eso siempre me lo preguntan. Pero a mí me gusta el baloncesto. Hay temporadas donde de repente hay un equipo que me alucina. Por ejemplo, este año hay un equipo que ha jugado maravillosamente, que es el UCAM. Que lo lleva Situ Alonso. Y es la primera vez que ha llegado a los play-offs. Entonces me intereso por ese equipo. Está buenísimo. Pero no soy necesariamente de Lucas Murcia. No, no, yo te iba a decir que ayer estuvo Facu Campasso, que estuvo acá sentado charlando con nosotros. Que junto con Lucas Donchit, ni más ni menos, y el Chapu Nozioni, otro argentino, estaban ahí en Madrid. Muy destacado. ¡Uf! ¡Madre mía! Tenemos una pelota firmada por Facu, te la tenemos a tener que pegar. ¿En serio? Bueno, tenés una energía divina, María. Es un placer conocerte, como es un placer haber visto la película María Voto Rota, se llama. La verdad, muchísimas gracias por este contacto con la Argentina y por darte a conocer un poco más para nosotros. Muchísimas gracias. De verdad que me ha hecho mucha, mucha, mucha ilusión que me llamarais. Me ha hecho mucha, mucha, mucha ilusión hacer esta entrevista. Lo digo de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias. Un beso muy, muy grande. Un abrazo enorme. Vamos a poner Even Flow por Adam Sandler, ahora, para cerrar esto. No, por Adam Sandler no, por Eddie Vedder, mejor, dedicado a María Voto Rota, agradeciéndole a Agus Ben Benuto, y a la gente de Netflix también por la gestión. Per Jam moverá la cabeza y cantará. Del disco 10 Even Flow, Per Jam, María Voto Rota, feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!